Es el ingreso a la Municipalidad de Plaza Huíncul. Estamos con Cristian, integrante de una agrupación de desocupados. Muy buenos días. Bueno, contame a qué se debe esto que están realizando, esta visibilización afuera de la Municipalidad. Buenos días para todos. Lo que estamos haciendo es una movilización, una protesta con el grupo de desocupados de Plaza Huíncul. Somos únicamente de Plaza Huíncul. No somos de la UOCRA tampoco. Venimos con el grupo hace muchos años, peleando por trabajo en el mangruzo, capacitación y demás cosas. Y el día de hoy nos movilizamos para pedir una audiencia con el Intendente por este tema de capacitación. Necesitamos capacitación para poder entrar en el yacimiento del mangruzo. También estamos pidiendo, obviamente, puestos de trabajo en el yacimiento. Hay muchas empresas de afuera, mucha gente de afuera. Bien, vemos muchos jóvenes. O sea, ¿cuántos chicos están integrando esta agrupación que vos comandás de alguna forma? Son más de 60. Hoy tenemos algunos. Hay muchos que trabajan a la mañana o tienen cosas que hacer. Pero vinieron una gran cantidad. Sí, son muchos jóvenes. Se sumaron muchos jóvenes. Por eso estamos pidiendo capacitación, mucha capacitación. Y también tenemos gente grande. Tenemos, como te digo, distintas edades. Bien. De parte del Ejecutivo Municipal, ¿han recibido alguna respuesta? ¿Lo va a recibir el Intendente? ¿Cómo siguen con esta protesta afuera del municipio? El Intendente no se encuentra. Nos dijeron que está en Buenos Aires o en Córdoba. No recuerdo bien, pero en este momento subió un grupito que está dialogando con el Secretario de Gobierno, Guillermo Pérez, para plantearle todo lo que venimos a reclamar, para que lo tenga informado el Intendente y obviamente pedir la audiencia con el Intendente. Cristian, ¿ustedes son simplemente deslocados acá de la ciudad de Plaza Huíncul? Sí, somos todos de Plaza Huíncul. Como te digo, la gente que nos haya escuchado por la radio, ya hace varios años que venimos siempre peleando por el mangrullo y por los puestos de trabajo que le corresponde a la gente de la localidad. ¿Ustedes no están, digamos, cortando acá en la avenida? No, no, no. No es un corte. No es un corte. Es una movilización pacífica. Venimos, como te digo, con el Intendente. Ya hemos tenido diálogo, nunca tuvimos ese que no nos quiso atender o nada de eso, así que no tenemos el porqué de cortar o tomar otra medida. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, ahí están los muchachos, los jóvenes, después de lo que es el municipio, a lo que va a ser justamente la espera de alguna respuesta por parte del Secretario de Gobierno, Guillermo Pérez. Y en breve, o durante el transcurso de esta semana, poder tener una reunión con el Intendente Gustavo Suárez aquí fuera del municipio de la ciudad de Plaza Huesco.